qué tal qué tal qué tal qué tal mi gente semana de peleas semana de peleas y muchas cosas de qué hablar cómo la están pasando cómo lo están disfrutando cómo están ustedes cómo se sienten de maravilla yo estoy pasándolo muy pero que muy bien y tengo muchas ganas de compartirlo más todavía con todos ustedes feliz día gracias por estar aquí en el vikingo on fire gracias por ser parte de esta familia gracias porque ya somos más de 300.000 aquí compartiendo y de qué manera qué maravilla poder hacerlo qué maravilla saber que ustedes están aquí y que hay muchas cosas facebook recuerden que estamos en youtube facebook instagram spotify en todos lados estamos en todos lados y hoy facebook fíjense con el programa que que hacemos el show facebook lo que te está mostrando es facebook y usted no te dice el nombre que locura pero bueno eso es parte de la tecnología que a veces falla al facebook y usted saludo hermano al facebook y usted compartiendo y dando like gracias 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 de todo corazón y gracias por por estar aquí por compartir con nosotros y por decirnos que que nos quieren y que y que son parte de la familia qué maravilla no saber que estamos aquí qué maravilla a saber es semana de 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 jay paul con mike tyson mike tyson con jay paul imagínense ustedes eso es el viernes en la noche el sábado tenemos ufc para los que les gusta el fútbol tenemos eh eliminatorias mundialistas no eh esta semana es decir que cosas de que hablar hay no podemos quejarnos de verdad el que se queje porque quiere el que se queje es porque quiere el que se queje es porque no la está pasando bien un like quecito y suscríbanse no olviden pasar por audio por el podcast spotify apple google iheart con todo lo que estamos haciendo señoras y señores aquí con con ustedes no se olviden de pasar porque aquí estamos para compartir para pasarla bien para para disfrutar de la vida y sobre todo para seguir siendo parte de esta familia que hemos creado aquí esta familia que ustedes han creado aquí y que le estamos dando duro a a a a los deportes a los deportes de combate y de qué manera no le estamos dando duro y de qué manera le estamos dando como dios manda como dios manda señoras y señores a ver jay paul mike tyson mike tyson y jay paul señoras y señores con que nos vamos este viernes boxeo real circo una barbaridad cualquier cosa no me gusta no me gusta si me gusta me encanta tengo ganas de verla que con que nos vamos fíjense con que nos vamos este viernes en dallas texas fíjense este viernes en dallas texas van a pelear jay paul y mike tyson 58 años mike tyson 57 para 58 jay paul hay una diferencia de 30 además de 30 años no es nada común no es nada normal encontrarlos algo así en el boxeo y yo creo que eso hay que decirlo eso hay que explicarlo me parece a mí que hay que explicarlo y que hay que decirlo me dice facebook y usted recuerde que facebook tiene un problema hoy y no me deja ver los nombres en facebook facebook y usted dice es un circo si quieren que les mencione el nombre me lo escriben y con gusto interactúo con ustedes sin embargo les voy a decir está bien pensar que es un circo con eso no hay y no puede haber ningún problema pero a la misma vez les voy a decir algo mi gente a la misma vez les voy a decir algo yo pienso que hay muchísima gente muchísima gente que está pendiente de esta pelea yo pienso que hay pero muchísima muchísima gente que está pendiente de esta pelea y hay muchísima gente que el viernes en la noche va a sintonizarla la va a ver en en netflix me dicen por aquí puro circo saludos yo entiendo perfectamente entiendo perfectamente que no que no les guste eso está bien eso es parte de tener opinión eso es parte de lo que de lo que hacemos nosotros pero a la misma vez les digo ustedes les digo ustedes que hay mucha gente hay mucha gente que va a estar pendiente hay mucha gente que va a estar pendiente hay mucha gente que se va a sumar hay mucha gente que te va a decir yo quiero ver esa pelea 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 y yo la quiero disfrutar hay gente que quiere ver eso hay gente que quiere ver a ver a a Tyson darle un darle un trastazo a Jay Paul. Hay gente que quiere ver cómo Jay Paul evoluciona y si en realidad ha mejorado o no. Y hay gente que piensa que Mike Tyson es el Mike Tyson de hace 20 y tantos años. Y ahí creo que tenemos un problema porque ese Iron Mike no existe ese Iron Mike no existe ese Iron Mike desapareció hace más de 20 años cuando fue la última vez que vimos a Mike Tyson fíjense, cuando fue la última vez que vimos a Mike Tyson dar un espectáculo bueno contra un rival bueno y que nos sentemos y digamos, wow, qué clase de pelea qué clase de evento qué clase de demostración. Saludo a mi gente en Tampa. Oye, San Juan, voy para allá para la pelea de UFC el 14. Creo que me voy dos o tres días. Ante un abrazón voy a estar por allá por Tampa UFC Fight Night. Hay buenas peleitas se nos cayó Tracy Cortez pero hay buenas peleitas y voy a hacer un esfuerzo y voy a estar por allá. Bueno el Sur Ramírez pelea ahora el sábado en esta cartelera latina. Entonces yo creo que hay mucha gente que quiere que quiere ver este evento. Repito hay mucha gente que se va a decir se va a sentar y te va a decir dame esta pelea. Quiero disfrutarla quiero verla. Quiero saber que es un buen combate quiero saber que me gusta estoy intrigado. Eso es parte de lo que está pasando en el mundo y creo fíjense sinceramente creo que cada parte tiene su punto cada parte tiene su punto y cada parte puede pensar lo que quiera y decir lo que quiera ahora la pelea va la pelea va y eso no tengan ninguna duda de que la pelea va de que la gente va a verla cuánto va a vender no lo sé cuánto va a vender no lo sé será una gran pelea mira me dice Moisés que la va a ver porque quiere verla porque no todos los años se da la oportunidad de ver una leyenda pelear y se refiere a Mike Tyson evidentemente hay mucha gente que la va a ver señores hay mucha gente que la va a ver hay mucha gente que se va a montar y va a decir yo quiero ver este combate yo quiero ver a Tyson fajado con 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 este con J Paul yo quiero ver a Tyson romperle la mandarina a J Paul hay gente que la quiere así hay gente que la quiere así hay gente que se te siente y te dice dame esta pelea dame la que yo la quiero dame que yo la quiero entonces ahí es donde fíjense ahí es donde yo me siento y digo fíjense ahí es donde yo me siento y digo hmm será que hay mucha gente que si está con ganas de ver este combate será que hay gente a quien le resulta interesante será que hay gente que dice ojalá y la pueda ver ojalá y la disfrute ojalá y sea algo que me guste y que me llene las expectativas ahí es donde nos vamos a sentar con calma ahí nos vamos a sentar con calma este viernes por la noche aquí nos vamos a sentar con calma este viejo este viernes por la noche dije viejo y me dice por aquí yo digo que Mike no aguanta un golpe vamos a ver vamos a ver pero hay mucha gente el viernes por la noche que se va a sentar y va a decir que es lo que hay para ver lo que quiera me dice mi amigo Luis Sánchez mi hermano que es un circo un espectáculo de lucha libre WWE que no se puede tomar en serio yo creo fíjense yo creo para serles sinceros yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que Tyson no es un boxeador en activo y que J-Paul aunque hace bastante boxeo no podemos decir que J-Paul hay que boxeador que J-Paul debe ser rankeado como nos dijo Mauricio Sulaiman que J-Paul debe ser es un boxeador destacado no pero si es un boxeador porque boxea si es un boxeador porque boxea y porque trabaja en mejorar y porque entrena lo podrá hacer o no lo podrá hacer o no pero si es un boxeador que se dedica a esto señoras y señores yo creo que eso es importante tenerlo claro me parece a mí que eso es importante tenerlo claro eso es importante discutir discutirlo eso es importante vivirlo y saber que es lo que pasa fíjense yo creo que saber es lo que pasa y lo que me parece a mí y háganle caso a José Huiza que dice denle like para que sigan llegando gente a este canal y a esta página vamos me dice Jonathan la lógica dice que Tyson debe ganar no creo son 58 años en serio te parece tengo una pregunta Munguía del Sur Ramírez el Sur Ramírez está de crucero Munguía está en 168 tendría que subir dos divisiones Munguía Munguía va a pelear en diciembre con un francés y mientras que el Sur ahora la cartelera latina allá en Arabia Saudita entonces fíjense sentémonos ahí y pensemos cuán complicado es decir que no es una pelea si lo es si lo es señoras y señores y hay mucha gente interesada nos puede gustar nos puede gustar o no eso es otra cosa pero hay mucha gente interesada hay mucha gente que quiere verla y hay mucha gente que piensa que hay que verla que hay que verla y que hay que disfrutarla después veremos qué es lo que pasa después nosotros veremos qué es lo que pasa pero de que es un combate que tiene cocorícamo como diríamos la República Dominicana hay algo y que mucha gente va a estar pendiente creo que eso no se puede negar me parece a mí fíjense eso me parece a mí que no se puede negar y por qué no se puede negar porque es un hecho es un evento y va a ocurrir va a tener lugar este viernes Jonathan me dice Tyson está en forma tiene ese instinto si coloco una mano se acaba son 58 años es más grande y más fuerte en este momento J-Paul no sé si un puño de Tyson ahora liquida a J-Paul fíjense no lo sé no lo sé no lo sé de verdad no lo sé de verdad por eso les digo a ustedes que tenemos que ver qué es lo que ocurre que tenemos que esperar a ver qué es lo que pasa eso es lo que me parece a mí que tenemos muchas cosas que ver en este evento vamos a ver sigan dando like al video y suscribiéndose por favor recuerden siempre escucharnos en audio Spotify Apple Google iHeart Ebox donde quiera que haya un audio quiero traerles esto también hemos estado hablando de varias cosas durante todo todos estos días lo hemos hablado llamó la atención mucho pero quiero que ustedes vean esto por aquí ahí está Luis Sánchez háganle caso a Luis Sánchez caballero que ese es amigo mío vamos aquí quiero ver esto con ustedes mi gente a ver qué tal qué tal este caballo del Van Rodríguez Van Rodríguez ha dicho después de dar les hablé de la pelea después de dar otra soberana demostración Van Rodríguez nos ha dicho fíjense qué cosa que si no se da una unificatoria le gustaría subir y que si es el Chocolatico Rodríguez que él no tiene ningún problema en enfrentarse al Chocolatico Rodríguez yo quiero preguntarle a ustedes cómo ven ustedes una pelea entre Van Rodríguez fíjense entre el Van Rodríguez y Román Chocolatito González sería en 118 libras eso debemos dejarlo claro que sería en 118 libras y que sería una pelea que tendría público yo creo debemos dejar eso claro que la pelea tendría público yo eso no tengo ninguna duda de que tendría público y por qué pienso que tendría público porque aquí tienen señoras y señores a uno de los 10 mejores boxeadores del planeta Tierra que se llama Jesse Van Rodríguez es un caballo que liquida a sus rivales que les pasa por arriba que cuando por ejemplo el evento principal con Jerome Woods se congeló antes de eso vino él y dijo sabes que esto es lo que hay vengo a ganar vengo a gustar vengo a dar lo mejor de mí y voy a ser lo que soy y voy sí que lo hizo este muchachito México americano marca de 21 y 0 con su última victoria 14 no cabla ha ganado en sus últimas peleas a Pedro Guerrero Guevara perdón poca cosa el Gallo Estrada Sonny Edwards a Israel González a Cristian González a Juan Webb le ha ganado a Carlos Cuadra cuando empezamos realmente a José Burgos señores desde el 22 para acá está con una racha brutal este muchacho está con una racha brutal este muchacho y está acabando acabando literalmente con sus rivales los está poniendo a gozar los está llevando a la lona los está liquidando a Guevara tres asaltos y se acabó yo creo ahora mismo sinceramente yo creo que Van Rodríguez no queda a Chocolatito González incluso subiendo a 118 no es muy alto ni siquiera para peso super mosca para 115 libras Van Rodríguez no es muy alto fíjense no es muy alto pero yo si creo que está en plenitud de forma en plenitud de forma y al estar en plenitud de forma fíjense yo creo que a Chocolatito no solo que le gana sino que lo loquea un abrazo hasta la tierra hasta la Habana Cuba creo que a Chocolatito no solo que le gana sino que lo loquea en este muy fuerte muy joven mucho boxeo un veterano Chocolatito que este año ha peleado una vez en julio cuando peleó en su casa y ganó sin ningún problema por knockout técnico en el 23 no peleó en el 22 hizo dos peleas pero que creo que ya la edad y la cantidad de peleas son 56 tiene 37 años creo que la edad le puede pasar factura y le debe pasar factura a Román Chocolatito González no me gusta esa pelea para Chocolatito a no ser que sea como ya hemos hablado una pelea muy pero que muy de dinero podría ser de muy buen dinero me parece a mí si se hace en Japón creo que sería un escándalo creo que sería una barbaridad pero les digo sinceramente en este momento yo creo en este momento yo creo que este muchacho el Van Rodríguez noquea noquea a Chocolatito González lo noquea y le pasa por encima porque me parece que es demasiado fuerte me parece que es demasiado fuerte y que tiene mucha mucho boxeo mucha estamina demasiada calidad en este momento para el Chocolatito de 37 años de 56 peleas de muchas batallas y de mucho desgaste creo que ahí se nos va Chocolatito Rodríguez y por eso yo creo señoras y señores yo creo que el Van Rodríguez es demasiado que es mucho que es muy fuerte para Chocolatito y que le va a ganar y lo va a noquear si es una pelea de dinero le viene bien a Chocolatito le viene bien a los dos pero me parece para serle sincero que Chocolatito que queda claro señoras y señores Chocolatito que queda claro que está de salida no puede me parece a mí con este muchacho que tenemos aquí no puede en realidad no puede con Van Rodríguez que es una aplanadora humana en el cuadrilátero sencillamente es una aplanadora humana en el cuadrilátero y es algo que hay que tener en cuenta fíjense es algo que hay que tener en cuenta cuando nos sentamos a hablar de hipotéticas peleas cuando nos sentamos a hablar de hipotéticos enfrentamientos demasiado joven saludos para Víctor Villordo demasiado joven para Chocolatito demasiado bueno y demasiado fuerte en este momento en este momento para Román Chocolatito González no veo no veo de verdad a Chocolatito y puedo estar equivocado y me puede callar la boca siempre porque Román es una leyenda es un fuera de liga es un boxeador generacional y está discutiendo sin duda alguna ser el mejor peso pequeño de la historia me puede hacer quedar mal yo me puedo quedar y decir ¿saben qué? pelearon y decirle me equivoqué pero yo sinceramente pienso en este momento yo sinceramente pienso en este momento que Chocolatito no puede con alguien como Jessy Van Rodríguez y ¿por qué no puede con alguien como Jessy Van Rodríguez? por la diferencia de edad por la diferencia de boxeo por lo que tienen uno al lado del otro por el momento en que se encuentra por el momento de su carrera en que se encuentra fíjense qué cosa por el momento en que su carrera en que se encuentra creo señoras y señores creo que es demasiada diferencia en este momento llegó Joel Godín y dice según tú hay técnica calidad talento pero de qué manera son campeones de qué está hablando usted señor póngase a hablar póngase a hablar y explíqueme ahí de qué está hablando de qué está hablando yo quiero saber usted de qué está hablando porque yo no lo entiendo no entiendo qué es lo que me quiere decir usted en este momento lo que yo sí le puedo decir es que este que está aquí ahora mismo es demasiado para Chocolatito a lo mejor Chocolatito me hace quedar mal y pelean en unos meses me gana y tengo que pararme aquí y decirles qué equivocado estaba yo con Chocolatito con Román González pero en este momento incluso no creo ni que el Puma Rodríguez ni Quilloca en 115 libras no creo señoras y señores no creo que puedan ganarle a este Van Rodríguez que es demasiado no creo que puedan ganarle a este Van Rodríguez que es demasiado y Chocolatito es una leyenda pero su época pasó ahí nos lo está diciendo el amigo Luis Sánchez es un grande ha sido un grande se le va a recordar pero es demasiada diferencia señoras y señores es demasiada diferencia señoras y señores y no creo que ahora mismo sea competencia fíjense no creo que ahora mismo sea competencia yo creo que sí yo creo que cuando cuando te pones te pones a ver en qué momento está cada uno mucho mucho con demasiado Van Rodríguez para Chocolatito no veo a Chocolatito ganándole a Van Rodríguez lo veo noqueado con Van Rodríguez para serles sinceros a todos ustedes lo veo noqueado lo veo noqueado de verdad me parece que es demasiado me parece que es mucho 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 el Van Rodríguez para Chocolatito Iván Rodríguez que yo les había dicho que en el Libra por Libra estaba detrás de Uzi Inouye Crawford Beterbiez Canelo para mí era el quinto y era el sexto pero si sigue ganando de esta manera un abrazo a mi carnal de Chicago Jesús Mata y lo vi tú mi hermano gracias por siempre estar aquí gracias por el apoyo dice Joel me tiraron los caracoles me dicen que si el terror se para a pelear de tú a tú se va del parque quien es el terror Aurelio Camarena Camarena si hay buen billete Chocolatito agarra esa pelea si aguanta la pegada Chocolatito lo pasea Chocolatito lo pelea desde el 22 una pelea con un rival grande estamos hablando del 25 son tres años la pelea en Nicaragua en julio de este año fue contra un rival acorde es decir no creo no creo por aquí me dicen circo como las de quien me imagino me imagino de quien te estás refiriendo me imagino de quien te estás refiriendo señoras y señores quiero que veamos esto denle un like al video suscríbase por favor síganme compartan en facebook vayan para tiktok arroba el vikingo martel ahí estoy ahí estamos haciendo estamos haciendo video para todos ustedes para todos ustedes también les digo que nos escuchen en audio señoras y señores escuchen audio spotify apple google iha ebooks busquen el vikingo fire el nombre del programa y ahí no se encuentra aurelio camarera dice lo inactivo hace mucho daño a todos el inactivo hace mucho daño pero que hay sorpresas ojalá y hablemos de esa pelea el gran campeón joven contra la leyenda historia del boxeo eso pasa en el boxeo constantemente eso pasa en el boxeo constantemente así que creo 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 que hay que que hay que que pensarlo y hablar de ese tema creo que hay que pensarlo y hablar de ese tema pero sinceramente pienso que no puede señoras y señores que no puedo no puede él en este momento con alguien como van rodríguez demasiado van rodríguez es demasiado van rodríguez es mucho con demasiado a ver hablando de mucho con demasiado hablando de cosas señoras y señores qué es lo que cree el papá de Benavides quiero que lo vean qué es lo que dice lo he estado poniendo y lo sigo poniendo después quiero que veamos a Sala hablando de Robeisi también pero qué dice el papá de Benavides sobre esta pelea señoras y señores ahí está bueno qué sorpresa y qué alegría señoras y señores encontrarnos aquí con don José Benavides el papá de David Benavides José qué haces por Orlando por aquí qué es lo que estás haciendo es la primera vez que vengo aquí a la Florida estuvimos ayer en Plant City peleando con Colbert ganaron ganamos ganamos gracias a Omar Salcido se miró espectacular la primera pelea con él tres meses trabajando con él y lo más importante es que ahora estoy aquí en la cartelera de Team Sue peleando con Daniel Blancas pelea en la cartelera y pues muy contentos la primera vez y dos peleas hay alguien hay algo que todo el mundo está hablando ya que estás con la cartelera de Amazon Prime y es David Benavides con David Morel la batalla de los Davids qué hay con esa pelea muy contentos estamos muy contentos la pelea ya está hecha por los dos lados ya nada más están buscando el día que creo yo que va a ser el 25 de enero o si no el primero de febrero pero ya ya estamos cerrando ya está todo listo y muy emocionado una pelea difícil una pelea buenísima la gente está muy emocionada y pues vamos a pelear por el cinturón del WVA normal y el interino del WC entonces pues muy emocionado toda la gente está esperando esa pelea y contentos tú siempre me dijiste me dijiste que ustedes no estaban corriendo de Morel y el hecho habla es decir no nunca ya tengo que darle el crédito a David Benavides él fue el que habló con Al Heyman y le pidió la pelea con Morel y yo creo que es el tiempo perfecto y se dio y lo más importante es que toda la gente está motivada ¿cómo ves la pelea? es una pelea difícil es una pelea difícil Morel es un peleador rápido un peleador que ha tenido muchas peleas amateurs y pues toda su vida también ha estado boxeando entonces tiene muchas cualidades buenas pero yo pienso que David Benavides es un peleador mejor un peleador con más experiencia y creo yo me atrevo a decir que David Benavides lo para como en 9 o 8 más o menos pero vamos a entrenar duro para irnos los 12 rounds va a ser una batalla David Morel viene con todo David Benavides viene con todo para demostrar quién es el mejor en las 175 dos peleadores invictos y creo yo que no se la pueden perder porque es una pelea muy buena ahora David no tenía la impresión que en teoría que tu hijo que David no tenía que ir por Morel sino que podía quedarse el mandatorio del Consejo Mundial de Boxeo ahora en este caso por meter bien ¿por qué tú crees que tu hijo dijo no, no, no olvídate todo vamos con Morel ¿por qué? toda la gente conoce a David Benavides nosotros imagínate fuimos mandatorios de Canelo por 3 años imagínate esperar 3 años a Canelo entonces lo que nosotros queremos hacer pelear las peleas fuertes peleas difíciles creo yo que una derrota no cambia nada aunque no vamos a perder vamos a salir con la victoria pero yo creo que mucha gente tiene miedo de poner su invicto en peligro entonces nosotros estamos aquí para aprender a hacer historia Manny Pacquiao perdió cuando tenía como 12 peleas lo noquearon bien feo y llegó a ser un super estrella entonces creo yo que es lo mismo que estamos buscando pelear a los peleadores peligrosos agarrar la experiencia que más se pueda para estar preparados para ahora si se nos llega dar la oportunidad con Betedier o B-Ball estamos listos sería la segunda pelea de David en 175 ¿cómo lo ves? ¿cómo te sientes físicamente? lo veo muy bien está muy fuerte en las 175 libras no tiene ningún problema dando las 168 si se llegara a dar la pelea con Canelo que si algún día despierta y dice quiero pelear con Benavides 168 175 no hay ningún problema pero yo creo que ahorita en estos momentos hay una mejor oportunidad en las 175 y podemos estar jugando en estos dos peces ¿te parece Morel un rival de difícil complicado? sí, claro, claro David Morel es un peleador difícil escurridizo bueno, mira un entrenador de los más chingones entrenador del año Santos va a ser una gran lucha va a ser un gran lucha David Morel David Benavides es un peleador de una especie nadie va a ver nada como eso dos elites de los elites de los elites en su orgullo como viste ya toda la gente está emocionada y es un peleador difícil un peleador escurridizo con mucha experiencia yo creo que David Benavides va a sacar todo lo bueno de David Morel le va a exigir creo yo que David Morel se va a entrenar como nunca entonces nosotros nos tenemos que entrenar como nunca también o sea no podemos sobreestimar a nadie es un peleador peligroso va a ser una pelea buenísima va a ser una guerra y pues estoy súper emocionado porque se llega ese momento o sea hace unas horas vimos lo que tú pusiste en redes sociales que es reaccionando a algo que puso José del Rayo Valenzuela que pasó que es lo que ocurrió que es lo que nos puedes decir pues mira yo todo el mundo sabe lo que he hecho por el Rayo Valenzuela yo me lo llevé a los 17 años a vivir a nuestra casa era como hermano para mis hijos nos desvelamos nos sacrificamos le dimos todo lo que pudimos lo llevamos desde cero desde cero peleas a campeón mundial yo negocié su pelea con el pitbull le negocié para la pelea que viene una muy buena bolsa está preparado muy bien yo estoy ayer peleando al salcido con Colbert no sé si eso le molestó no te puedo decir no sé él sacó un tweet todo el mundo me mandó todo ese tweet y yo ¿qué pasó? ¿qué está pasando aquí? yo no sé nada se me cae la prensa me empiezan a preguntar y lo mismo que te digo yo he estado aquí dice que me mandó una carta ya llamé sí me mandó una carta ahí está en mi oficina no la ha abierto entonces no he llegado no he estado ahí porque he estado aquí entonces yo creo que él como un hombre y por si un día me tuvo un poco de respeto me hubiera llamado cuando él se fue cuando dijo que no quería entrenar conmigo que iba a entrenar con su entrenador de amateur le dije que está bien que lo quería mucho le deseaba lo mejor al otro día yo le llamé y le dije Rayo te quiero mucho te voy a dar tu contrato para aquellos quien te maneje quien sea me dijo no quiero que me sigas manejando tú y que me sigas guiando y negociando por mí con mucho gusto lo hicimos lo llevamos a un campeonato mundial y ahora esto pasa pues estoy confundido estoy aquí yo en la Florida cosas buenas cosas malas entonces ahora espero que me llame para arreglar todo esto porque yo no tengo ningún problema yo como te dije ya una vez le ofrecí su contrato sin ningún problema entonces yo no sé por qué no es un hombre y me llama y arreglamos esto si me entiendes yo creo que él debe estar enfocado en su próxima pelea yo creo que esto va a traer problemas para toda la gente porque la gente quiere con eso lo que puso eso ayer ya alborotó el hormiguero entonces hay bastante de eso y yo no le deseo lo mejor yo creo que lo mejor sería sentarnos arreglarnos que yo soy muy fácil de trabajar y todo se acaba ahí y pasando las noticias buenas sí claro listos para David Morel contra David Benavides David Benavides contra David Morel sí sí muy emocionados como te digo una gran pelea hasta se me pone la piel de chinita porque va a ser una buena pelea y muy emocionado por esa pelea entonces es una pelea buenísima gracias José yo con su preparador físico con los tres tú entiendes y entonces tengo los venezolanos tengo espérate tengo a a los dominicanos que no tenemos ni fecha está por noviembre pero que todavía no se ha definido el oponente creo que por en el caso de caballo de a Carlos Adame después de la pelea del sábado en Londres se va a ver un poquito más claro que cuál será el segundo paso de este y profe regresando a Robeisi que tú sabes que es muy seguido Robeisi es un fenómeno para el público cubano y los mexicanos lo conocen el público de boxeo Robeisi aprendió la lección de la derrota crees tú el problema grande de Robeisi que se desenfocó que se quiso quedar en la zona de confort y te digo de Robeisi yo estoy al 100% de su corazón un tipo que tiene huevo y sabe dónde lo pone es el número uno número dos cuando Robeisi quiere si lo hace lo que a veces son fantasmas que le te roban te sacan del foco de la mirilla y Robeisi se dio cuenta cuando vino a abrir los ojos boom fue el copetazo como mismo pasó cuando él debutó ¿se acuerdan? la primera pelea claro esa todavía no era profesional profesional pero es que él era muy bueno en el boxeo olímpico era superior al resto al resto pero aquí el que no trabaja y no estoy diciendo que no trabaje ni mucho menos aquí hay que trabajar incluso cuando eres el mejor Mayweather trabajaba más que nadie el ara el ara el ara el ara entiendes son cocina pero pero que si en el último entrenamiento yo me di cuenta que fue un cambio viste que fácil lo hizo su última pelea en junio en junio aquí en Miami ese Robesi caballero ese Robesi no se dejó robar el foco de su cosa y ese Robesi es un caballote un caballote yo lo quiero lo respeto a veces me encojono con él tengo que decirle 20 mil cosas sí me decía Alcide eso lo aprendí de Alcide Segarra que los zuldos piensan zuldo ah son diferentes Ángel Espinosa era diferente entonces era mi favorito del muchacho Ángel Espinosa piensa diferente Alcide nunca Alcide nunca entrenaba zuldo se lo daba a Salbelio oh mira eso sí y entonces él decía los zuldos piensan zuldo y como yo soy derecho no lo puedo entrenar entonces por ejemplo Morel que es zuldo también hablando de campeones porque ahora piensa diferente David Morel es que son mira a Rigondeado Rigo cierto tú me entiendes lo que hay que pensar a la zulda también con ellos como entrenador Robesi está listo entonces si dice sí 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 Robesi ya tiene ya tres semanas en su en su campo de entrenamiento tres ya lo tiene ya que por supuesto es bueno entonces ya no ya nada más que sea que yo creo que ya para la semana próxima van a haber cositas ¿estás confiado en ganarle al divino? sí sí el divino el divino con lo que venga el divino lo que cogió a Robesi lo cansó que no se le puede quitar al divino nada sin quitarle mérito al divino no 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 oye divino divino le ganó a Robesi con un solo pie cierto y para eso para eso un mexicano con huevo como él podía hacerlo tú recuerda que tú nos dijiste esa semana estábamos hablando de venado al venado por cierto lo acaban de de noquear el pobre pero tú nos dijiste no 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 quiero que me hablen de venado vamos concentrarnos lo decías así activo no 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 esta pelea y al final tenía razón porque yo lo revisé sus videos y en un tipo mira 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 para que tú veas porque yo siempre me han sucedido cosas parecidas cuando Gamboa peleó con salido me decía el turco en aquel tiempo nada salido un bulto un esto le dije no porque salido ya tenía como siete perdía ocho perdía pero yo vi que con la que tenía perdía la la tuvo casi ganando y que era grande para ese peso era grande y se la quitaron y se la quitaban y yo con con Gamboa estábamos entrenando en Tampa en Clearwater allá y me di cuenta que Gamboa estaba medio concentrado y le dije a mí oye yo me voy de aquí Gamboa tumbando nos vamos para la vega lo traje para la vega y por eso ganamos la pelea es así lo enfoque para acá pero que uno como entrenador yo no soy adivino yo no soy mago pero como yo me siento mira 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 yo mira yo todo el día cuando yo no estoy haciendo nada en el gimnasio yo vengo yo vengo a ver mi mi televisión y no a ver películas yo no veo películas yo veo goceo entiendes para estar en la información estamos en la era de la información porque no la vamos a usar y nunca menosprecian contrario y menos mexicano y menos mexicano con todo mi respeto y así pero ahí vamos oye profe te quiero dar las gracias te he tumbado en total 40 minutos cuando tengamos lo de Robensi un poco más adelante sí ahí podemos chatear no es ligo oye un abrazo gracias saludos vikingos para goceo un poco más adelante muy bien lo de Robensi eso que me salió Gracias por ver el video